¿Una deslealtad? ¿Una infidelidad? ¿La perdonas en la política? Una infidelidad, hasta mi marido se la puso. Depende. ¿Le estás contando en la cama eso, Chile? A ver, yo más bien creo en la lealtad a un proyecto. Claro. Y para mí, mi marido ha sido leal conmigo más de 30 años de la vida juntos. Sí tuvo un tema ahí, pues nada. Pero no te hablo a nivel personal, te hablo en la política. No, por eso. A todos me van a inventar desde amantes, dineros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Política. Hoy, domingo 9 de septiembre del año 2023. La senadora Xochitl Galvez, la que vive en Amasiato por más de 30 años con su pareja actual, tuvo una entrevista en la cama, con Alberto Pela, este periodista internacional español, hablando de los detalles por el cual el mismo discurso, cómo es que llegó, cómo hacer política, cómo se hizo empresaria, su niñez, sus baños psicológicos, todo eso en base a una entrevista por el cual el periodista Alberto Pelaez le revide el hocico, diciéndole que pues que lo que está sucediendo en la delincuencia actualmente en el país es producto de los gobiernos anteriores. Y esto a ella no le pareció, porque señala que dentro de lo malo, muy malo, lo que ha habido en los anteriores gobiernos, hay algo mucho, pero mucho, mucho bueno por rescatar. Bueno, ya está prácticamente en las filas del PRI, está representando al PRD, ya está representando también a Claudio González, está representando también a la mafia del poder, al régimen neoliberal, en fin, este personaje Xochitl Galvez, que aquí está pues prácticamente con los, oís aquí David Vargas, Xochitl Galvez la panista, la que apoya las masacres y los asesinos del pueblo, Rubén Figueroa, masacre de Aguas Blancas, Emilio Chofet, masacre de la acetal Chiapas, Ángel Aguirre, desapareció de los 43 estudiantes de Yosinapa. Aquí está ella, a ellos ahorita lo están representando, pero con una bandera grandísima, que se queda chiquita, se queda muy pequeña, a la de, se queda más pequeña la del Zócalo, en México. Pues esta mujer, es la que por mucho tiempo, pues tuvo, pues así, aduciendo de que, el PRI, el PRI es un corrupto, el PRI es un, es lo peor, y aquí está con el PRI, con el PRI, vea como le abraza a Alejandro Moreno, todos los PRIistas, haciendo un espectáculo así, rebumbante, haciendo como que ellos, ellos solamente, alucinan. Pero también, hay que señalar esto, recuerdan que ustedes, que Xochitl Galvez, como dice acá, no tiene vergüenza, es la candidata de las masacres, de los signos, de los fraudes, de los saqueos, Xochitl Galvez es la candidata, de una bella tradición, de corrupción, e impunidad. Está, véanlo bien, ahí está Xochitl Galvez, la que dice, que tiene pureza política, y que prácticamente va a ser, esto, México es un disfraz, más del PRI, esto es lo que es Xochitl Galvez. Pero también quiero recordarle, a Xochitl Galvez, cuando estuvo, con el pan, y le pusieron, este video, escuchemos. ¿No están cansados? ¿No están cansados? ¿No están cansados de tanta pobreza? ¿No están cansados de tantas promesas? ¿Ochenta años del PRI en Tepehuacán? ¿Ochenta años del PRI en Tepehuacán? ¿Ochenta años del PRI? Y ahorita está en el PRI. ¿En el PRI? Pero veamos, esta frescura de la senadora. ¿Cómo es que, hace, sus gestiones en el Congreso, en el Senado? Véanla. ¿Cómo disfrutan los panistas? Y estas son las que, son los que dicen que van a cambiar a México. Son los que dicen, que son los buenos, de este país. Esto, amigos y amigas, es una vil vergüenza. La vergüenza, de esta senadora, véanla. Véanla. Esto es, lo que dicen, que van a sacar a México adelante. Y son los que odian, la cuarta transformación, que han usado a Madero. Y prácticamente, ese círculo, de políticos, que intentan descalificar, el avance y el proyecto, de este país. Véanla. Pero le voy a mostrar, lo más importante ahorita, la entrevista que tiene, con el periodista español, Alberto Peláez. ¿Sí? Porque esto ya es, parte de la historia, de lo que ha hecho, Son Chigales. Véanlos. Felices, felices. ¿Tiene que les preocupa, el país? Les preocupa, solamente una cosa. Les preocupa, estos, los que dirigen el país. La mafia del poder. Son los que están preocupados. Son los que preocupan ellos. Porque reciben órdenes de ellos, de estos, mafiosos, de estos criminales. Veamos entonces, amigos y amigas, esta entrevista, que tiene, con Alberto Peláez, y que comparto con ustedes. ¿Qué harías? Imagínate que eres presidente de la república. ¿Qué harías con la seguridad? Entonces, para empezar, hay que hacer una estrategia, no de mis ideas mías, no de lo que yo pienso que puede ser, no. Tengo que usar la cabeza, que tengo, que Dios me dio, que además es bien grande, este, para juntar a los mejores especialistas. Sé escuchar. Sé trabajar en equipo. A ver, nacionales, internacionales, qué tenemos que hacer con Estados Unidos, Canadá, China, India, con el fentanilo, cómo podemos hacer para que el lavado de dinero no fluya. Te voy a poner un caso. Un kilo de precursores químicos de fentanilo cuesta 100 dólares. Un kilo de droga puesta en la calle en Estados Unidos vale 1.4 millones de dólares. Fíjate. ¿Qué poder hacer el narcotráfico? ¿Qué poder económico puede contra eso? Pero, 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 entonces, lo primero que hay que hacer es, un diseño de una estrategia inteligente. No voy a hablar de ocurrencias. No voy a salir a decir cómo lo voy a hacer sin tener los pelos de la búlgara en la mano. Dos, el corazón suficiente para ponerme en los zapatos de las víctimas. Y tres, la mano firme para aplicar la ley. Esa es la, me quedo en el último. Todos están bien, pero me quedo en el último. ¿No crees que tal y como está la situación, desde hace mucho tiempo, porque tampoco es una cosa del presidente López Obrador, estoy ya arrastrando hace muchos años, ¿tú no crees que ha llegado el momento de decir, hay que dar un golpe de efecto de una santa vez, y poner a alguien que ponga orden en ese aspecto? Claro, decir 165 mil muertos, 50 años y medio, perdón, es una auténtica barbaridad, pero con los diferentes presidentes pasó algo muy parecido. Es decir, Pero no es extremo. Y le dimos la Guardia Nacional. Le dimos lo que nos pidió. Los senadores y los diputados, él nos dijo que en seis meses daría resultados. Pero no quiso escuchar. Militarizar a la policía no ha sido la solución. Pero la pregunta es, ¿aplicarías una mano de hierro, una mano dura, una mano inflexible? Son muchas cosas, porque no solo la mano de hierro funciona. Para mí el tema más importante es que deje de llegar dinero a sus bolsillos. Porque entonces sí les mermos del poder. O sea, no es salir a matar delincuentes. No, eso no funciona. No, yo tampoco quería decir eso. No, o sea, tampoco me gusta lo que Bukele hace violando derechos humanos. O sea, yo creo que tiene que ser una estrategia, lo que te digo, inteligente, corazón y mano firme. Tiene que ser la mezcla de varias cosas. Pero sí hay que, yo he planteado la posibilidad de hacer un acuerdo con Estados Unidos, abierto, franco, sincero, sobre el tema de la seguridad y el tema de la energía. Porque nosotros mandamos el fentanilo, pero ellos nos mandan un montón de dinero y de armas. Nosotros le mandamos migrantes y ellos utilizan todo un tema de tráfico de personas. Entonces creo que llega el momento de dejar de que la soberanía y que estas cosas, que el país está incendiado. Entonces, ese trabajo lo voy a empezar los próximos días, pero créeme que van a estar los mejores en este equipo de trabajo. ¿Perdonas en política una deslealtad? ¿Una deslealtad? ¿Qué? ¿Una infidelidad la perdona? ¿Una impolítica? ¿Una infidelidad? Hasta mi marido se la puso. Depende. ¿Le estás contando la cama a eso, chile? A ver, yo más bien creo en la lealtad a un proyecto. Claro. Y para mí, mi marido ha sido leal conmigo más de 30 años de la vida juntos. Sí tuvo un tema ahí. Pero no te hablo a nivel personal, te hablo en la política. No, por eso. Y en la política, pues alguien puede, depende de qué tipo de desvío tenga. Si se sentó a comer con hebrados, pues no, no me está poniendo el cuerno. Si está elucubrando cosas a espaldas mías para fregar este proyecto, pues sí. Entonces depende de qué deslealtad, pero yo no sé mucho de esas cosas. La cama es que... A todos. Me van a inventar desde amantes, dinero. ¿Qué no me van a inventar? A ver, que estamos en la cama. ¿Qué pasa? No, no, no. Que sea su esposa. Oye, ¿tú eres de las que piensan que lo mejor está por venir o que cualquier tiempo pasado fue mejor? Hay cosas buenas en el pasado. En la vida siempre hay cosas buenas y malas. Yo creo que tendemos a ver todo blanco o negro. No, yo creo que este gobierno ha hecho cosas buenas. Y ya lo dije el domingo, lo que esté bien se queda, lo que esté más o menos se mejora y lo que de plano no esté bien se cambia. Pero no todo es malo. Yo no sé si es idea. ¿Qué le falta a México? Ahí están amigos, ahí tienen a Xochitl Galvez en la cama con el periodista Alberto Peláez, habla de la inseguridad de este país, acepta que lo que está haciendo es de gobierno está bien, pero también dice que los anteriores gobiernos hicieron algo bueno y por qué contradice acaso no se han puesto a pensar amigos y amigas a una Xochitl Galvez bipolar porque cambia en sus discursos no memoriza o no interlaza la lengua con la mente entonces Xochitl Galvez tranquila apenas empieza esto y ya estás descarrilada. Bueno amigos y amigas yo así finalizo estaremos pendientes de este avance este proceso que apenas está iniciando en este país y que nosotros somos los más interesados de que hagamos llegar la información sin chayote sin recortes sin precisamente con la verdad queremos estar de nuevo en una próxima emisión por lo pronto los invito a que me regalen su poderoso like compartan la información y que es totalmente gratuito es gratis suscribirse a su canal Legión Política su amigo Francis les manda un cordial saludo que sigan pasando un excelente bonito domingo y nos vemos en una próxima emisión adiós chau